El colegiado Francisco David Alonso Ramírez Viene secundando en la parte derecha a Gabriel Ramos Prefiero jugar por dentro con Bruno Herrero Está aperturando la banda derecha Ahora sí, para Gabriel Ramos La greca se encomienda en el fiel de Bruno Herrero Pero Ríos, de nuevo Gabriel Ramos Por la punta que se empenera ¡Fuera! ¡Fuera! Y va a pegar Cerny porque viene a la derecha El paso es el que la va a poner dentro del área Ahí viene el pino de control El peor que calma un segundo parro ¡El remate! ¡Acubado! El soledicante tiene crucial alcalde Fuera de fuego el remate con el suspenso Di B hinge ¡Suéltelo Richard! Pero Rafa sigue siendo incesante ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Cuidado! caza la pelota en el puerto de circunferencia la suele parar, aquí no se venó de balón medio centro de la mano marca la mano izquierda, está a golpear con la derecha y pasa a la mano ha confesado un próximo distancio que va a jugar frente a la roteña el ruido arriba de Pedro Ríos llega a aportar el remate y se va a dar la fea y se empieza desempeñando prácticamente se ven también porque la entrada ha sido por cera, fea y por el fondo el segundo en las barras de derecha el segundo en las barras de derecha el segundo en las barras de derecha el segundo en el paso para Jojo que le va a dar Jojo y le va a dar Jojo el segundo en las barras de derecha la situación de juego porque Manuel Ramírez trata de caracolear trata de entregar se revuelve como un alacrán ¡Antonio, mira! se viene de saque de esquina botón de San Fernando quiere encontrar el remate el primer paro y ahí está lo de nuevo José Manuel Cabacho para que... y habla bien valiente José Manuel Cabacho para que... hehehe pero...